Hola Karin, ¿cómo estás? Ay, hola Faivel, ¿dónde estabas? Estaba en la ratonera Mira, ¿sabes qué me pasa a veces? Que cuando no te veo A veces me pasa que cuando no te veo Me da miedo Pisarte ¿Entendés? Como que digo, bueno, por ahí vino Faivel Y un día me voy a dar vuelta y lo voy a pisar Yo las veo, yo sé que estoy a salvo Ah, claro Me meto en la ratonerita, estaba esperando un rato Ah, qué divino Me compré una metralladora Que hace ratatatatata Muy bien Y una película Ratatouille Qué gracioso La buena rata se acabó Y el otro, ¿cómo se llamaba? Dulitu No, Dulitu era el de los otros ¿Cómo se llamaba? Estoy listo para empezar con mi nuevo oficio Ah, ¿ya vas a cambiar de oficio otra vez? No, ya cambié ¿No sos más cajera de supermercado chino? No, no. Ah, mirá. Me había quedado ahí, me parece yo. Pensé que sabías que soy policía. No. Sí. Pero, ¿cuándo empezaste en la Falcón? Hoy. No, entonces no sos policía. Sí, soy policía. No sos aspirante a policía. Si empezaste hoy, tenés que hacer un curso. Sí, ya lo hice. Miré un programa de policía sin acción. No, eso no es ser policía. Afirmativo. Me culpame. Afirmativo. ¿Me intentás aprobar los exámenes en la Escuela Ramón Falcón en Capital o en la Bucetich en Provincia? A mí me dijeron mis dos amigas, Natalia y Natalia, que ya puedo ser policía. No. No son dos amigas. No son dos amigas. Hay un Natalia, Natalia. Es un NN. Natalia, Natalia es que no está identificado. Hola, pizzería, vamos a buscar lo nuestro. No, no. ¿Qué está diciendo? Eso no es ser policía, Fibel. ¿Cómo que no? Es una falta de respeto. ¿Cómo que no? ¿Cómo decir eso? Voy a bajar mi pizza. Tiene que practicar, manejar un arma, los protocolos, los distintos procedimientos de la policía. Si yo sé manejar un arma, si ya me armé uno el otro día. ¿Cómo? ¿Cómo? Me armé uno de queso y me lo fumé. No, no. No se fuma el queso. Estamos hablando de armas de fuego. Negativo. Usted se aprendió tres palabras que usan los policías en acción. Son las que usan los policías. En acción. Usan más palabras los policías. Claro, bueno, pero Natalia, Natalia, negativo y todo eso. Y se cree que por eso es policía. Afirmativo. Alto, arriba de las manos, le falta decir. No digo alto porque siento que estoy haciendo un chiste sobre mi altura. Digo alto. No, bueno, para que alguien se detenga. Alto. Alto, policía. No, soy el policía bajito. ¿Dicen alto, policía los policías? Sí. No, yo digo bajo. Bajito, policía. No, pero digo, como de película, el alto, policía. No sé si acá te dicen alto, policía. Sí, decimos eso. ¿Alto? Alto. ¿Arriba las manos? Si pasa que ir a Fales decimos alto. Ponga las manos donde pueda verlas. Ponga las manos donde pueda. Es muy larga la frase. ¿Tiene un manual de policía? ¿Tiene derecho a permanecer callado hasta que se consiga un abogado o algo así? Sí, ¿puedes que lo hagamos? ¿Quieres que te arreste? Dale, a ver. Señorita, por favor, contame la pared. ¿Eh? No me llamo Lucho, me llamo Fiber. No, a ver, si sos tan ducho. Ducho, vire. Si sabés hacerlo. Si sos idóneo. ¿Idónea? Bueno, a ver, deteneme. Contame la pared, por favor. ¡Alto! ¡Alto, policía! ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué hice? Contra la pared, contra la pared. No, no, oficial, esto es un error. Esto es un error. ¿Qué hace? Ajá, déjame chuparla. ¿Cómo? ¿Qué? No, ¿qué? ¿Qué? No entendí lo que está pasando. Estoy cachando. ¿Qué hace? No, no, no. Salga de ahí, salga de ahí. ¡Quiero, quiero! Salga, ordinario. Afirmativo. ¿Qué hace? Negativo. No. ¡Natalia! No, 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 no. Documentos. No, 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 no. ¿Eso es abuso de autoridad? No, 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 no. No, no, no. Usted tiene derecho a hacer un llamado. Puede llamar, mandadente al 13-013. El único llamado y ya está. No puede más. ¿Qué? No dice su policía. No dice eso. Puede llamar a su abogado o a burlando. No, no me alcanza para burlando. Es que te estoy burlando. Ah. Tienes que subirte al patrullero. No, bueno, pero ¿por qué delito se me detiene? No, no eres delito. No estás con ni. No, ¿por qué delito? ¿Por qué me está deteniendo? Tenencia. ¿Tenencia de qué? Porque estás marcando tendencia con la foto que tienes. Es tendencia. ¿Por qué está marcando tenencia? Es cualquier cosa eso. Me tiene que acompañar, señorita. No, yo no lo voy a acompañar. Si usted no me dice por qué me está deteniendo, yo no. Es verdad que en las películas dicen, me tiene que acompañar como si fuera, vamos a ver vidrieras. Claro, vamos al cine a ver una de acción. No. Afirmativo. Tienen que darme el motivo por el cual se me está deteniendo. Afincia Gutiérrez, Afincia Gutiérrez. Ya tengo aquí a la cantante de Roxette que estaban buscando. Soy la cantante de Roxette. Afirmativo. Tiene mal mi DNI de Karin Zavala, ¿no, Mary Fredrickson? A ver el documento. Acá se lo di. Mary Fredrickson. Igual no se lo puede llevar. Sí. No, no, no. Hago lo que quiero porque soy policía, amiga. No se puede llevar mi documento. Sí. No. Qué bien hecho que está. ¿Vio qué linda salía en la foto? Qué bien hecho. Muy bien. ¿Es copia? No, no es copia, es el original, es mi DNI. ¿Eres original? Claro. Soy original. Qué buen charla entre un policía y una detenida. Una detenida. ¿Soy original? Aparte, rinchera, ella le contestaba. Ay, me veo, me veo. Mirá que le iba a contestar así. Soy re original, oficial. ¿O no? ¿Tenés una copia? No, no. Lamentablemente, señorita. Transmiten LR. No, la palabra de la cabina. La cabina. Amorito, eres gracioso. Ni de policía tenés autoridad. No.